Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y os voy a hablar del tongo, tongazo de ayer de pesadilla en el paraíso la semana pasada os hice un vídeo en el canal de salseo en el que hablamos de realities para deciros lo que tenía preparado Telecinco y evidentemente no me he equivocado si no sabéis de qué os hablo os invito a ir al otro canal y ver ese vídeo donde explico mi teoría y a ver qué opináis vosotros, mi teoría era que justo la semana pasada habían cambiado la forma en que los expulsados eran expulsados, era que primero se hacía mediante pruebas algo que yo la verdad es que he visto siempre un poco raro porque en los realities no suele suceder así normalmente somos nosotros, la audiencia, los seguidores, llamarlo como queráis los que decimos a ti no te queremos ver dentro del programa eso es lo que suele ser habitual en todos los realities que hemos conocido desde hace como más de 20 años en este reality como querían hacer algo diferente pues inventaron esa historia de expulsión que era el serrucho, si no lo sabéis os lo he comentado en algún otro vídeo pero os pongo una imagen para que veáis que así era como se elegía el expulsado vamos un poquito a suerte, la mala suerte es que siempre le tocaba a Israel el vidente con el que estaba nominado con él y lógicamente pues claro esto es un poco una prueba de fuerza y siempre terminaba ganando él, entonces cogieron y cambiaron como se expulsaba como algo ya tradicional, era la gente desde su casa la que elegían mediante la aplicación de Telecinco o en la página web, decir quién no quería ver en el reality y a partir de la semana pasada es cuando hicieron este cambio curiosamente cuando Gloria salió nominada la primera vez en todo el reality que ha salido nominada y mi teoría era de han cambiado esto y lo han hecho como siempre porque saben que la gente, ya sabemos cómo están los dos bandos de enfrentados ya sabéis de qué os estoy hablando y ellos presuponían que iba a salir Gloria nominada y si no era más sencillo, total, como nadie ve quién vota realmente pues hacemos ahí un pequeño detongo como ya viene siendo habitual que no es la primera vez que sucede que alguien quiere ver a un concursante fuera y resulta que sale otro del que nadie quería que saliera bueno pues para mí este es el caso de Gloria ayer salió expulsada con un 62% de los votos algo que yo, perdonarme, pero me parece un poco raro y es más, me parece raro porque yo creo que ya lo tenían todo preparado la hicieron llorar, la familia está muy enfadada porque fueron bastante crueles con ella de hecho ellos ya sabían que iba a salir ella expulsada sí que es verdad que claro, ellos podrán ver los votos que es lo que mucha gente me dirá claro, le tenían eso preparado porque el programa ya sabía que Gloria iba a salir expulsada claro, igual ya lo sabían desde la semana pasada cuando ya prepararon todo este tongo preparando la expulsión de Gloria esta semana y además es que les ha venido todo rodado porque como ya sabemos hace un par de días su padre estuvo en el programa de Ana Rosa pues haciendo unas declaraciones pues vamos a decir algunas un poquito surrealistas que todavía desde el lunes traen cola pero no se va a quedar ahí la hicieron llorar os cuento qué es lo que sucedió después de que la expulsaran que yo creo que ese vídeo se lo iban a enseñar igualmente yo creo porque por la tarde en el programa Fiesta estuvo Carlos Sobera y ya dijo que iban a enseñarle pues todas las declaraciones que últimamente pues se han visto en televisión tanto de Rocío Carrasco como de Ana María como de Gema como de su padre y bueno, la verdad es que la pobre sus caras eran un poema a mí me dio bastante pena verla de esa manera cómo la hicieron sufrir cómo le hicieron daño y lo peor de todo es que seguramente esto se lo hubieran enseñado aunque no hubiera salido expulsada se quedó Omar algo que yo no entiendo porque si hubiera sido con alguien más fuerte pues puedo llegar a entender que la gente hubiera querido a Gloria fuera pero contra Omar Omar que para muchos ha hecho una carpeta con Marina y que creo que a poca gente le gusta el cambio que ha dado mi teoría es esta desde hace una semana que esto lo han preparado para que Gloria salga y así tener salseo porque seguramente ahora volverá y trabajará en el programa de los fines de semana Fiesta donde ya ella tenía su huequecito de colaboradora y encima es donde está Ana María y ahí pues ya sabéis le van a tirar de la lengua para que pues igual que le pasó ayer Ana María Aldón pues vaya soltando por su boca pues todas esas cosas que le han parecido si buenas o malas de las declaraciones de todos los que han hablado a su alrededor esta es mi teoría no sé qué opináis vosotros me lo podéis dejar en comentarios si os ha gustado el vídeo dejarme un me gusta y nos vemos en el próximo